El partido viene y lo explicará el secretario general reuniéndose con los distintos sectores de la sociedad panameña, gremios empresariales, hoy con CONATO y con todos los organismos que lo permitan, participándoles del acontecer que se da el tema de la comisión de credencial, el tema de la comisión de presupuesto, toda esta actitud que se genera y que crea una zozobra. El país no se merece esto, aquí no gana ni el órgano legislativo ni el ejecutivo, aquí pierde Panamá. En consecuencia hay que encontrar a alguien que sea el concertador para que las partes lleguen al entendimiento dentro del marco de la separación de poderes, pero para generar la armónica colaboración que hoy pareciera no estarse dando y no es responsabilidad de la Asamblea Nacional. ¿Qué se busca, diputados? ¿Hacer mayor fuerza para que se pueda entablar ese diálogo que han venido solicitando? No, en este caso más que generar fuerza lo que estamos buscando es de todo lo contrario, que las organizaciones sociales, cívicas, aporten porque ellos también son parte protagónica en este país. Aquí están los poderes de Estado, pero también están las organizaciones, está la sociedad y como tal merecen ser escuchados y tienen legítima oportunidad para colaborar en superar todos estos escollos y dificultades que se están presentando. En medio de una Semana Santa, en medio de previo a procesos electorales, creemos que hay que garantizar... El país crece, pero el país crece porque el sector empresarial, los sindicatos y todas estas fuerzas colaboran, pero nosotros las instituciones públicas tenemos que garantizar las condiciones apropiadas para que la economía no se caiga. Hay dificultades, hay alguna especie de contracción económica y hay que garantizar que se dinamice. ¿Ustedes se reunieron con la iglesia días atrás? Es correcto. Tuvimos una reunión con Monseñor Ulloa, el jefe de la iglesia, presidente de la conferencia de Picopal, miembro de la conferencia de Picopal, y pidiéndoles que ellos colaboren. Les dimos a conocer, pormenorizadamente, a través de la presidenta de la Asamblea, lo que ha venido aconteciendo y también pidiéndoles la cooperación, la mediación. Hay una escasez de liderazgo y, por otro lado, falta que alguien ejerza un liderazgo para los efectos de crear una mediación, una concertación y superar estos problemas. Diputado, ¿ustedes están conscientes que todos estos conflictos que hay en lo interno de la Asamblea pueden también afectar ese trabajo legislativo que tienen que realizar? Desde luego que sí. Las comisiones son parte de la actividad legislativa y el tratar de impedirle el trabajo es entorpecer, es dificultar, y entonces eso es parte de lo que queremos que se supere. Que no podemos estar en actitudes ni de prepotencia, ni de soberbia, ni de niñez. Tenemos que actuar con madurez y con alto sentido de responsabilidad en función del país. ¿Un acercamiento con la bancada oficialista no se ha tenido en planes? Bueno, ellos están, ellos saben, son conocedores, pero fíjense, por ejemplo, el caso de la comisión de credenciales, pues a ellos les corresponde ser minoría ahí en las actuales circunstancias, pero ellos deben estar ahí para ser voceros, defender, ahí no... Se han inventado de que hay pretensiones de juzgar al presidente de la República. Eso no es un tema de agenda. Bueno, habrá que ver qué presenta esa denuncia. Esa denuncia no la genera la Asamblea Nacional, no la genera ninguna bancada. Esa es una denuncia que llega como llegan muchas ahí de los maitrados. Entonces nos va a corresponder analizarlas y decir, hombre, no hay mérito, se tiene que archivar, o si hubiese algún fundamento, enviársela al pleno. Y el pleno tiene última palabra.